En un pedestal yo coloqué tu amor Me hicieron volar tus besos ¿Qué me piensas de avisar a tu mamá? No, hasta que tengamos un resultado, no quiero que se angustie Sí, es mejor, mira como estoy yo ¿Quieres que te traiga otro café? No, gracias Rita, acabamos de hablar con la doctora Guzmán Nos dice que Azucena está reaccionando favorablemente Gracias Diosito ¿Y mi hermano? Todavía lo están operando No señora, la señora Azucena no ha estado en todo el día Y no sé a qué hora regrese ¿Y el señor Julio? Yo estoy cuidando al niño, ¿por qué no llama más tarde? Sí, gracias, solo dígale que llamé ¿Qué le dijeron? No hay nadie, está rarísimo Me enteré de lo sucedido en la delegación y pedí que me asignara mi caso Azucena se está recobrando de la anestesia y Daniel aún está en el quirófano Me dijeron que los vieron muy mal Sí ¿Y saben algo ya de los atacantes? No, las placas corresponden a una camioneta robada La reportaron ayer Y los ocupantes no llevaban ninguna identificación Vamos a hacer algunas pruebas A ver si tenemos sus huellas Pero Si me pide mi opinión No se trata de un asalto Más bien parece una venganza ¿Por qué dice eso? ¿Por qué piensa usted que se trata de una venganza? Mire, estos tipos llevaban armas de alto poder que no se consiguen fácilmente A menos que se dediquen a eso Y siempre operan con vehículos robados Sí ¿Cómo está su seno? ¿Ya la vieron? Oh, Rita, aún no lo permiten Buenas tardes, licenciado Le decía al señor Otero que tomé el caso ¿Y qué piensa? Sospecho que se trata de profesionales Licenciado cree que alguien está detrás de todo esto ¿Qué quiere decir? ¿Que no fue un asalto? No, señoras Este acto fue premeditado Fue clemente Ese viejo desgraciado no se iba a quedar con los brazos cruzados Es una posibilidad Seguía prófugo y no tenemos ningún dato de su paradero Fue él No me cabe la menor duda que fue Necesito la declaración de los muchachos No, no, ahora es imposible Azucena está en terapia intensiva y Daniel Pues aún no sale del quirófano En ese caso regreso después Quedo a sus órdenes Y los mantengo informados Gracias Buenas tardes Amable Buenas tardes Ese clemente es el diablo en persona Sí, 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 pero también pudo haber sido la abuela Usted pagó la deuda No tenía motivos para agredir a Daniel ¿Entonces quién? No sé, no sé Pero mira, todo esto está, está muy extraño Yo creo que le llamo a Adela para decirle que nos vamos a tardar Yo llamo Rita Quédate aquí Por favor, ya, ya, ya Julio Julio, no te atormentes Ay, Dios mío Me preocupa que alguien quiera hacerles daño Pues sí, pero ya van a investigar Deja que encuentren a Clemente y me lo voy a poner parejo No puede ser que Daniel todavía esté en cirugía Ya pasaron muchas horas ¿Los familiares del señor Díaz de León? Sí, soy su hermano Mire usted, la operación ha terminado Hicimos todo lo que pudimos Y ahora todo depende de él Susana Mi amor Señorita, es que no es posible que ni la localice nunca Llevo dos días llamando Lo siento mucho, señora ¿Quiere que le vuelva a pasar su recado? Sí Díganle que tengo muchas ganas de ver a mi nieto Que ella me diga cuándo y a qué horas le parece conveniente que vaya Sí, señora, yo le digo ¿Otra vez la señora Fernanda? Sí, y me da una pena no decirle que su hijo esté en el hospital Bueno Pues yo ya me voy al hospital Y tú no sabes nada Sí, señor A ver si en la noche te traigo buenas noticias de tu mamá, muchacho Adiós, Adela ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? En un hospital, sufrí un accidente Sí Sí, la camioneta, los disparos Descanse, necesita recuperarse ¿Y Daniel? Él estaba conmigo en el auto No sabría decirle, pero déjeme averiguar Se lo ruego, señorita ¿Necesita algo más, señora? Oiga, sí Prende la luz, por favor Mi nombre de los dos están a oscuras Señorita, ¿me escuchó? Sí Sí, lo que pasa es que Bueno, creo que es mejor para usted estar a oscuras Así me va a ayudar a dormir Pero es que está muy oscuro No distingo ni los muebles Bueno, voy a preguntarle al médico a ver qué se puede hacer, ¿sí? Sí Sí Pues me creo que este viento lo ruego Llevé las huellas que se encontraron en la camioneta al Químico Guerra Son muy pocas porque la camioneta quedó destrozada Estoy tratando de reconocer a los asaltantes en estas fotografías Es muy difícil Quedaron desfigurados por el impacto Pero tal vez por las dentaduras sepamos algo ¿Tú crees que el tal Clemente esté detrás de todo esto? No, no sé Tal vez Tenemos que encontrar a ese hombre, Gil ¿Quién? ¡Soy por el señor! ¡Toma! ¡Y lágrate! ¡No molestes! Tengo que irme al otro lado Tengo que irme antes de que me agarre la policía ¿Cómo está Daniel, doctora? Lo quiero ver Bien Se está recuperando igual que tú Por un momento llegué a pensar que... Bueno, virgencita Es que tuvieron un accidente muy fuerte Es que... Voy a ordenar unos estudios Y por ahora es mejor que este cuarto quede a oscuras Sí, doctora Lo que usted diga Tengo un hijo que me necesita Tus familiares quieren verte Y voy a permitir que entren uno por uno ¿Está bien? Sí, doctora Como usted diga Vaya ¿Hasta que te apareces? Solo vengo por algo de ropa ¿Ya te vas a ir definitivamente? Sí ¿Sabes qué? ¿Qué no creas que me vas a dejar chiflando en la loma, eh? ¡Me vas a regresar mi feria! Ya te expliqué que no... Sí, 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 ya Ya, ya, ya sé que te gastaste Todo en el enganche del departamento ¿Tú sabes qué? ¡Te estoy hablando! ¿Quién me puedes firmar un papel Donde digas que el departamento es mío? Tampoco es mío, hijo Se va a pagar poco a poco con la renta Ay, por cierto, ya lo renté Bueno, ¿tú crees que soy un idiota o qué? ¿Qué me creó ese cuento de que Ay, mijito, lo hice por ti Para que no te gastaras tu feria ¿Lo hiciste por ti, vieja ratera? No me abres así, no me insultes ¡Soy tu madre! ¿Qué me importa? Eres una madre sinvergüenza y ladrona ¡Pero tu madre! ¿Alguna no, verdad? No Seguimos esperando Doctora Doctora Ya podemos ver a Azucena Sí Ya despertó de la anestesia, aunque... ¿Porque qué? Bueno, disculpe que hasta ahora les informe de una situación que conocíamos Cuando Azucena ingresó al hospital Espero que entiendan que nuestra primera obligación es salvar la vida del paciente Espérame Espérame, doctora ¿Qué es lo que no nos informa? ¿A qué se refiere? Cuando Azucena llegó le hicimos varios exámenes y descubrimos que presentaba un ligero desprendimiento de retina Pero ahora que ha despertado Azucena no ve absolutamente nada No, doctora, perdóname, pero no puede ser Ignoramos si ha habido un desprendimiento total O si la falta de visión ha sido por los golpes que recibió Hasta no hacer algunos exámenes, pues no lo sabremos con seguridad ¿Y ella lo sabe? No, no he querido agobiarla con esto Bastantes problemas tiene con el muchacho que venía con ella Le dije que estaba en recuperación Pero me informan que todavía está muy delicado Mantengan tranquila a Azucena Es muy vital para su restablecimiento Le dije que preferimos tener su cuarto a oscuras Todo por su bien Llamé al doctor Sierra Es nuestro mejor cirujano oftalmólogo Para que la revise y, bueno, nos dé su opinión Hay que ser positivos, ¿verdad? Pueden pasar a verla Pero por favor, uno por uno Con permiso Adelante, doctora ¿Puedo pasar a verla? Sí, sí, espérate Primero limpia tus labios